¿Qué es el goleador de Santa Marina en la Copa Argentina? ¿Qué sentís ante la posibilidad de volver a enfrentar a Boca un rival que le tocó convertirlo en un gol? Es algo muy importante para disfrutarlo, quizás sea la última vez que me toque jugar con Boca, lo pude hacer una sola vez. Hay que disfrutarlo, ojalá se nos dé a nosotros, sabemos la diferencia que hay futbolística profesional y de todo sentido con Boca, pero bueno, es futbol, ojalá que cuando llegue ese día podamos estar todos en las mejores condiciones para dar un mejor. ¿Por qué pensás que le ganaron a Chicago, se tomaron revancha del partido de la B Nacional? Porque fuimos más inteligentes, pudimos aguantar los 15 primeros minutos que ellos nos presionaban y manejaban la pelota, y bueno, fuimos más inteligentes, podríamos haber ganado por más diferencias. ¿Siempre participó Santa Marina en fase final de Copa Argentina, pero por primera vez están 16 de final? Sí, por eso te decía, se nos venía negando hace muchos años, dos o tres años, que no podíamos pasar esa fase, hoy se nos dio, hay que aprovecharlo, y bueno, tenemos el partido con Boca que no sé cuándo es, pero bueno, hay que prepararse para eso.